Elecciones en la provincia de Santa Fe y allí ganó, era lo que estaba previsto, había ganado muy bien en las PASO Maximiliano Pujaro, con una diferencia interesante, muy fuerte sobre el peronismo de Marcelo Lewandowski, una derrota muy fuerte del peronismo ahí en Santa Fe. Pujaro, pero cambiando de dueño, dicho esto con respeto, pero en una elección netamente provincial, pero Pujaro había apoyado en las PASO a Rodríguez Larreta, perdió Rodríguez Larreta con Bullrich y ahí se sumó Patricia Bullrich al acto de Santa Fe diciendo que ahora hay que ir por la elección nacional. Pujaro me parece que sí, dijo sí, miró para arriba, quizá la apoye o tiene la obligación de apoyarla, pero bueno, él ganó muy bien. También ganaron, tuvieron muy buena elección otras fuerzas y en el medio de esos candidatos, nosotros lo conocemos por supuesto dentro del medio como un periodista muy importante y ahora diputado, fue reelecto, diputado provincial en esta elección por Santa Fe, por el Frente Amplio por la Soberanía, que es Carlos del Frade, que está en línea. ¿Cómo te va, Carlos? Luis Laujé para Trabajadores y Empresarios. Hola Luis, un gusto, gracias por llamar. Al contrario, gracias a vos. Bueno, en tu fuerza es la fuerza del Frente Amplio por la Soberanía. Ustedes eran tres diputados provinciales que reanudaron el mandato, fueron reelequidos. Sí, en realidad nosotros siempre tuvimos la posibilidad de tener dos diputados provinciales con los cuales hemos aumentado y que una fuerza de izquierda amplia, de izquierda popular, de izquierda nacional, como le llamamos nosotros, con fuerzas progresistas, en este marco del cambio de la marea en la conciencia política de nuestro pueblo hacia la derecha, es una elección brillante porque sacamos más del 30%, yo nunca me imaginé pasar los 100.000 votos en la provincia de Santa Fe, y ya tenemos 131.445 votos, tres legisladores, y eso es muy importante porque, insisto, mientras las distintas opciones, progresistas o de izquierda, se van encorsetando, se van achicando, nosotros hemos crecido, así que para nosotros es una señal maravillosa de confianza, de reconocimiento al laburo que venimos haciendo desde hace casi 8 años en la legislatura provincial, y lo vamos a seguir haciendo porque queremos transformar la realidad del pueblo acá en la provincia que se produce 50.000 millones de dólares anuales y sin embargo hay 660.000 personas por debajo de la línea de la pobreza. Vos estabas, te integrabas, esto para que la gente lo escuche y lo sepa, vos integrabas ese frente que intervenía, que tenía como socio al socialismo, pero ahora el socialismo... No, 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 yo no formaba parte de eso. Ah, no formaba parte de eso. Yo nunca formé parte de eso. Perfecto, perfecto. Nosotros siempre fuimos una fuerza por afuera de los grandes partidos políticos que han gobernado la provincia de Santa Fe. Correcto. ¿Vos te reivindicabas como socialista en un momento? Sí, sí, pero socialista auténtico como nosotros nos afiliamos acá por 1987, que era una línea diferente. Claro, esta explicación la pido porque el socialismo tradicional de Santa Fe jugó con Juntos para el Cambio, que es la derecha, digamos, está en otra cosa. La conducción, exactamente, está junto a este radicalismo que vos decís, que además con Puyaro se da esto, como vos decías, lo apoyó a la red originalmente, ahora viene Bullrich, pero él ya declaró públicamente que en un ballotage lo va a votar a Milley, con lo cual lo que queda claro es que es un radicalismo muy vinculado a lo que decide el poder económico de la Argentina y de la provincia de Santa Fe, porque Milley en realidad es la expresión política, la consecuencia política, el actor político que han elegido los elementos del poder económico para esmeridar la credibilidad en la política y en la democracia. Esto no victimiza, por supuesto, que perdió la gran derrota de Perotti como gobernador saliente del peronismo, esto no victimiza al peronismo que hizo una muy mala elección porque también hizo mala gestión, ¿no?, el peronismo. Sí, sí, yo creo que la consecuencia de esta victoria de Puyaro es directamente responsabilidad de la mala administración que hizo Perotti, sin dudas. Claro, y el tema estuvo todo basado en esta elección, con Puyaro de vuelta, habiendo sido ministro de Seguridad, ¿no?, en su momento. Ministro de Seguridad de Litschik, exactamente. De Litschik, del socialista. ¿Marcó el triunfo, digamos, el tema seguridad, o hay otras cuestiones que son claves ahí en Santa Fe? Yo creo que el tema seguridad marcó mucho, pero también creo que jugó muy fuerte cuando en un paro docente a Perotti no se le ocurrió mejor idea que descontarle el sueldo a los docentes, y eso fue el punto final. Porque si hay algo contradictorio con la propia historia del peronismo es descontar el salario a alguien que va al paro por la reivindicación laboral. Así que me parece que eso fue el epitafio del gobierno de Perotti. ¿Por qué no me explicás? Porque también, por eso está bueno tenerte como periodista y como diputado, porque me podés explicar de los dos sectores, de los dos lados de la vereda. ¿Por qué no me explicás en Rosario la elección que hizo, ¿cómo se llama? El candidato ganó Jaskin, ¿no? Ganó Pablo Jaskin. Pablo Jaskin. Pero salió a tres puntos un dirigente del peronismo, ¿qué es? No, 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 es de Ciudad Futura, es alguien muy vinculado a nosotros. De hecho, nosotros en la legislatura llegamos en el año 2019, junto en alianza con Ciudad Futura, que es la organización política de Juan Monteverde. Juan Monteverde, exacto. Que hizo una extraordinaria elección para intendente de la ciudad de Rosario, quedó a 16.000 votos de haber ganado. Y no la ganó porque Pablo Jaskin le hizo una campaña sucia muy fuerte en el último mes. Dijo que era kirchnerista, ¿no? Que era kirchnerista. No, pero no solamente le dijo eso, le dijo que era usurpador de terrenos, comunista, cualquier barbaridad le fueron diciendo. Y eso me parece que generó mucho miedo en algún sector de la población rosarina y lamentablemente perdió la elección. Pero esa mala manera de hacer política yo creo que la va a terminar pagando Jaskin y creo que efectivamente Monteverde dentro de cuatro años va a ser intendente en la ciudad de Rosario porque es un proyecto amplio, nuevo, diferente, con ideas de desarrollo para la ciudad que hace rato no se ve. Así que yo creo que ganaron por esta cuestión del miedo que instalaron en el último mes, pero yo creo que dentro de cuatro años Monteverde va a ser el intendente en la ciudad de Rosario, por afuera de los grandes partidos, con una propuesta realmente progresista y transformadora y va a ser noticia nacional sin lugar a dudas. Eso decime, él no estaba aliado con Grabois, entonces, como decían acá algunos medios. No, no, tiene una buena relación con Grabois, pero no forma parte del movimiento Evita ni mucho menos. Ah, no, porque también decían que... Se juntó con ellos para ganar la interna del peronismo, pero no... Es un partido independiente. ¿Y está dentro del frente que ustedes intervienen o no? No, nosotros hicimos una alianza con ellos para llegar a la legislatura provincial en el año 2019. Bueno, ¿cómo ves esto, esta situación? Muy rápidamente, digamos, dado ustedes con una minoría, pero bueno, trabajando desde abajo bien... Nosotros vamos a cuestionar todo aquello que tenga que ver con las políticas vinculadas al poder económico, lo vamos a cuestionar. Y el resto creo que se le abre a Pujaro la gran posibilidad de hacer un gobierno de verdad transformador, porque tiene por primera vez mayoría en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe y también en la Cámara de Senadores. No hay excusa para que hagan las cosas, por lo menos diferente a las que piensan. Después, las cosas que hacen y las que piensan, si son buenas o no, lo vamos a ver en el camino. Claro, pero vos sabés cómo es la política. Si gana... Bueno, ganó Pujaro, pero si Bullrich no gana la presidencial o el propio macrismo, ¿va a presionar quizá a Pujaro para querer aplicar políticas liberales? No sé, ¿qué son? ¿Liberales? Pujaro es un radical liberal. Sí, yo creo que es un radical que se fue a la derecha, sin dudas. Por eso me parece que tiene todo para hacer bien las cosas, pero si empiezan a aplicar políticas que solamente se orienten a favor del mercado, o que el mercado subordine la política, va a ser una política difícil para la gente en Santa Fe, que necesita trabajo, necesita seguridad, garantizar lo mejor de la educación pública y de la salud pública, y me parece que esas cuestiones están mucho más allá del ideario liberal. Carlos, no te quiero dejar pasar porque si no la producción me mata. Ahora, háblame un poco, tengo poquito tiempo, pero háblame un poco de la hidrovía, que sos un experto, y qué va a pasar con el gobierno de Santa Fe, con el próximo gobierno, con un próximo gobierno de Miley o demás, qué sé yo. ¿Qué va a pasar con el tema de la hidrovía o qué crees que pase? Yo quiero que la Argentina recupere el control, la administración y la planificación de la vía troncal del Paraná para que el dinero que se va por ahí le quede a quien lo produce, que es el pueblo trabajador argentino. Eso es lo que yo quiero que pase. Lo que creo que va a pasar es una reprivatización de la vía troncal del Paraná. China le pidió a Massa participar de todo esto, con lo cual vamos a ver cómo al Paraná lo quieren saquear, tanto intereses norteamericanos, europeos y también chinos. Es un problema porque lo que queda claro es que detrás de todo esto está la total extranjerización del comercio exterior de granos de la Argentina, que es la principal vía por la cual ingresan dólares en la Argentina. Estamos en un problema serio. Por eso, las Malvinas son argentinas, el Paraná es argentino. Tenemos que recuperar las dos cosas porque si no, nos quedamos sin la recuperación. que es el que producimos para nosotros y por ende nos va a quedar la pobreza. ¿Y con esa extranjerización corre tanto por Millet y por Massa como por Bullrich, por los tres? Sí, sí, tal vez en distintos tiempos. Creo que en lo de Massa puede haber sectores que van a defender más, por tradición, la cuestión de la soberanía económica. Pero a los chinos a quien le pidieron abrir la licitación por el río Paraná fue a Massa. Ah, mirá, mirá, mirá. Bueno, claro, claro, claro. Sí, este doble juego de Massa, ayer se reivindicó como peronista en el acto que le hicieron en el Ministerio de Economía con los sindicatos, junto con Moyano y con Daer. Está eso, pero siempre sigue siendo su gran relación con las empresas y con Estados Unidos, ¿no? Sigue manteniendo. Claro, por eso a mí me parece que hay que seguirlo con mucha atención. Pero cualquier cosa es mejor que no gane Millet para dejarte. Sí, 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 totalmente. ¿Cualquier cosa es mejor que no gane Millet? En un ballotage lo voto a Massa, sin lugar a dudas. ¿Por qué es peor Millet? Porque está prometiendo lo mismo que hizo Menem en el 95, cirugía mayor sin anestesia. Todo esto que tiene que ver con la pulverización de la educación pública, de la salud pública, la eliminación del Estado, el reinado del mercado y, por si fuera poco, la reivindicación del terrorismo del Estado. Me parece que es tremendo para nuestras hijas dejarle la sociedad en manos de un tipo que te está diciendo que te va a destruir el país aún más de lo que está. Carlos, como siempre, te agradezco muchísimo la participación, te agradezco mucho que hayas hablado con nosotros. Nos diste un panorama... Para mí, un gustazo, un gustazo y muchas gracias por llamar. Al contrario, te vamos a llamar por muchos temas porque sos un conocido y un especialista de muchas cosas. Bueno. Muchas gracias. Y suerte con el partido, gracias. La vamos a pelear, un abrazo. Carlos Frade, diputado provincial por la provincia de Santa Fe, elegido, estuvo en trabajadores y empresarios.